Me encontré una corriola y se enamoró de mí Y se enamoró de mí Yo de la noche hice una gamba y se quería salir Porque con un beso lo guarda, yo la guardé para mí Por las cosas de la vía, me dio por pecar un día Cogió la tuerca y se fue, quedando yo no le haría Aunque nunca quiso volver Un hombre tiene que ser un buen compañero marido Y vestirse con los pies, de que estará hecho el tío Que le pega a su mujer Yo tenía que haberme muerto con la mano levantada Con la mano levantada Una mujer no es de la vida